Hola, hola, buenos días a todos. Estoy feliz de poder compartir unos minutos con vosotros en este proyecto tan maravilloso. Y, bueno, quizás dar algunas de las reflexiones que me estoy haciendo a mí misma para, en este fin del 2020, que es evidente que ha sido un año realmente muy especial, pongamos las semillas para un 2021 que florezcan y que realmente den manifestación a todo esto que tantos seres en todo el planeta estamos anhelando. Entonces, las propuestas que yo estaba pensando de compartir con vosotros eran las que me iba a decir a mí misma. Y, bueno, somos ya conscientes, ya sabemos de que todo eso que se va manifestando en el externo siempre es producto de nuestro interior. No puede manifestarse nada afuera que no tengamos dentro. Y entonces, mientras reflexionaba en lo que quería compartir con vosotros, me venían cuatro palabras, básicamente. Me venía conexión, compromiso, coherencia y conciencia grupal. Ya se ha hablado mucho de todo esto, pero quizás hacerlo más profundo, hacerlo más interno, porque insisto que es desde lo interno que realmente se va a manifestar algo en el exterior. Por tanto, esta conexión creo que es fundamental que cada vez la profundicemos, la hagamos más consciente, porque es de esta conexión que recibiremos realmente la intuición, la inspiración, para eso que cada uno de nosotros, desde el lugar donde estemos, pueda realizar, pueda contribuir a los cambios. Por tanto, es fundamental, no perdernos, y hablo por mí misma, en el hacer, en lo externo, sino que realmente ese hacer sea desde el ser, y desde ahí puede realizar lo que internamente, subjetivamente, intuitivamente, vayamos captando cada uno de nosotros y lo podamos manifestar. La otra palabra que me venía era compromiso, son momentos muy importantes, son realmente trascendentes, y necesitamos el compromiso porque hay una responsabilidad. Ya sabemos que responsabilidad es habilidad de respuesta, habilidad de responder. Por tanto, cada oportunidad que tengamos, cada momento que sintamos, realmente estemos ahí, con todos nuestros sentidos, con toda nuestra alma y con nuestro corazón, con ese compromiso para poder realmente contribuir, dar y aportar lo que cada momento y lugar requiera. Y eso lo tenemos que hacer desde la otra palabra, que también me venía, que era la coherencia. Ya lo sabemos que la coherencia es fundamental, que la coherencia fundamentalmente viene desde el corazón, que es la coherencia cardíaca, y esa coherencia va a hacer que realmente, no necesariamente haciendo con palabras, se irradie. Por tanto, ese compromiso para incrementar nuestra conexión con el corazón, como asiento de la conciencia también del alma, y que desde la coherencia podamos irradiar y construir, porque en esa coherencia habrá cohesividad, habrá unión y habrá permanencia. Si no, las cosas no se sostienen. Y todo esto con la conciencia de servir, con la conciencia grupal, que es necesaria que vayamos desplegando, porque muchos de nosotros, consciente o inconscientemente, pertenecemos a este nuevo grupo de servidores del mundo, que está trabajando para que realmente construyamos un mundo mejor. Y eso irá influyendo en esa coherencia primero individual, coherencia más social, y al final influir en una coherencia global o planetaria. Para mí es importante que cada día que medito intento conectarme con ese grupo de servidores de todo el planeta, para que realmente desde esa unión, desde esa fusión, conectados con lo más elevado de nosotros, realmente podamos contribuir a los cambios que se tienen que venir realizando. Yo muchos de ellos no lo sé, cómo serán, cómo tendrán que plasmarse, pero sí sé que me pongo a disposición para que a través de todos nosotros, desde esa conexión, desde esa unión grupal, lo vayamos construyendo. Cada uno, simbólicamente, cada ser humano, es como una neurona del gran organismo del planeta. Por tanto, desde esa conexión con el propósito, el sistema nervioso tiene la dirección para que realmente lo construyamos, que nos convirtamos en pequeñas neuronas de luz, pequeñas células de luz, que irradiemos y que construyamos el nuevo mundo, el nuevo planeta, la nueva sociedad que tanto se requiere y que 2021 tiene que dar un paso más para que esto realmente se materialice. Así que, bueno, os deseo un fantástico 2021, conectados cada uno de nosotros con lo más profundo y que desde ahí podamos servir. Gracias a todos. Feliz año.